Ayer sábado 19 de octubre se dieron fuertes enfrentamientos en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Los grupos de los metros y los escorpiones, ante ciclones, se disputan Río Bravo y Nuevo Progreso. Estos grupos de antisociales están ligados al ataque con drones contra guardias estatales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Sin embargo, ante el enfrentamiento llegó personal del ejército mexicano al lugar y los dos bandos salieron huyendo como pudieron. Uno de estos angelitos fue herido por personal militar y ahora se encuentra bajo custodia. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.